Todo lo que sabíamos sobre pronación está mal, y es que siempre que hablamos de tenis no falta el comentario que diga ¡Ay, pero hay esta versión para pronador! Así que este video es para ti, mi amigo TodoChueco. ¡Vamos a empezar! Y es que si tienes tiempo corriendo seguramente ya escuchaste esta palabra, pronador, acompañado de supinador y neutro. Esto se refiere al tipo de pisada, es decir, la manera en la que tu pie aterriza cuando vas corriendo. El neutro pues pisa de manera neutral, uniforme, así, derechito. El supinador, que es un poco más raro como yo, pisa más con la parte externa, y el neutro tiene una rotación hacia adentro. Definido de manera más acertada y exacta, la pronación es el movimiento hacia adentro del pie, mientras rueda para distribuir de manera óptima el impacto de cada pisada. En una pronación normal, el pie rueda hacia adentro aproximadamente unos 15 grados. Más allá de eso se llamaría sobrepronación, menos de eso pues ya sería neutro. El pie entra en contacto por completo con el suelo y puede soportar toda la carga. La pronación se considera fundamental para la absorción del impacto y nos ayuda a impulsarnos al final del ciclo de la zancada. O sea, este movimiento que aquí voy a ponerte un ejemplo en cámara lenta de cómo se ve, entra el pie en plano o de talón o de metatarso, depende de cómo pisa cada quien, se inclina hacia adentro y luego así se extiende. Entonces el impacto se distribuye entre los metatarsos, el arco del pie y esta rotación interna y luego se descomprime y genera el impulso de la zancada. Normal, lo haces miles de veces cuando corres. El problema es que por mucho tiempo y aún hoy en día, algunos lo consideran como un problema o algo que se tiene que corregir. Por lo tanto, se tiene esta creencia de que según tu tipo de pisada, neutro, supinador o pronador, es el tipo de tenis que debes utilizar. Ya sea que el tenis por dentro tenga algún soporte o en otros casos uses aditamentos como son las plantillas. Y de ahí viene este comentario o pregunta que hacen muy seguido cuando hablo de tenis, de que si este modelo tiene una versión para pronador. Porque muchas marcas crean la línea de neutros y la línea para pronadores del mismo modelo. Refiriéndose a que tiene soportes que compensan o corrigen esta rotación natural hacia adentro. Y justo ese es el primer punto que quiero tocar. La pronación no es algo que se deba corregir, porque es un movimiento natural. No significa que estés mal hecho o que estés deforme. Y para esto me voy a apoyar en un estudio del diario británico de medicina deportiva, que se llama, lo voy a leer para no equivocarme, O sea, para los que usan gorras de Ariad o del gallo. Tenis para correr y lesiones al correr. Cazando mitos y una propuesta para dos nuevos paradigmas. La ruta de movimiento preferida. Y filtro de comodidad. Esta publicación empieza de una manera muy interesante. Refiriéndose que desde 1912 que se creó este concepto de tenis para correr, hasta hoy, casi 100 años, hemos evolucionado muchísimo. Desde estos primeros tenis que parecen más como zapatos de vestir, a piezas súper avanzadas tecnológicas con miles de materiales innovadores, hasta fibra de carbono. Pero dentro de todo este arco evolutivo que ha tenido el calzado para correr, los reportes de lesiones siguen exactamente iguales. Por lo tanto, el papel de los tenis como un medio para corregir y prevenir lesiones no ha servido de nada. Este artículo propone otras dos formas distintas de entender el concepto de cómo elegir un tenis. Más allá de algo que nos corrija, establece uno, el preferred movement path, o sea, el camino preferido de movimiento. Ellos mismos dicen que es un término que todavía vale falta trabajo para ser más exacto, pero es como lo que yo te he mencionado en otras revisiones, que un buen tenis es el que menos te estorba y te deja ser cuando corres. Para esto se apoyaron en una investigación en la que se midió un grupo de atletas con diferentes tenis de diferentes soportes, para neutro, supinador y pronador, y con diferentes tipos de plantillas. A la hora de estudiar la pisada de estos corredores, se dieron cuenta que el calzado con un soporte, en lugar de cambiar la trayectoria del movimiento muscular, la restringía. Algo así como una férula. Y esto crea una reacción de movimiento, porque es en lugar de cambiar la trayectoria, que es la intención de estos soportes. Restringes el movimiento, los músculos van a tener que hacer más energía para holgar el mismo movimiento que hacían antes de tener el soporte, y por lo tanto hacen que sea menos eficiente correr, y no están realmente atacando el problema de querer corregir la pisada. Y el número dos, que el mejor filtro para elegir tenis es la comodidad. Esto citando un estudio que se hizo en 200 soldados a los que se les dieron botas, mismas que tenían muchas variantes entre plantillas y soportes diferentes para diferentes tipos de pisada. Y el único filtro que tuvieron para elegir las botas que iban a usar en el experimento fue la comodidad. Al final del experimento, se dieron cuenta que el reporte de lesiones había caído hasta un 13.5%. Esto respecto al grupo de control. Si bien este estudio que citan, ellos mismos reconocen que fue aplicado a militares y que no hay uno específico que recree estas condiciones en corredores, las molestias asociadas a la marcha y al atletismo son bastante similares, y por eso lo pudieron citar. Y de hecho, para mí ese es el mayor criterio cuando estoy eligiendo qué tenis voy a comprar, cuáles te voy a mostrar. Elijo siempre los que me acomodan a mí. Hay muchos modelos de los que no hablo porque me los he probado y no me convencen, no son mi estilo. Para mí es básico desde la primera vez que me pongo el tenis sentir que está cómodo, nunca confiar de que se va a aflojar, se tiene que amoldar, ya con los kilómetros. No, si desde el instante que me lo pongo algo no se siente cómodo, ahí no es. Así debería ser con la gente. Pero hoy estamos hablando de tenis. Y es que por eso las marcas crean un montón de variedad de tenis, aunque sean solo para calle. Porque cada corredor es distinto, cada quien busca sensaciones o prestaciones diferentes. Hay quien prefere un tenis más suave, otros uno más reactivo, unos que sea muy acolchado. Hay gente como yo que nos gusta ir un poco más minimalistas, ir más pegados al camino y sentir lo que va haciendo nuestro pie. Pero ahí va a variar de cada individuo. Y por eso es tan importante este filtro de la comodidad. Pero a ver, ¿cómo afecta todo esto que te dije a los pronadores? Entonces, esta es mi parte favorita y por eso tardé como una semana en leer tesis y en entender esto para poder escribirlo y poder contártelo aquí. Las plantillas y soportes especiales para pronadores prometen corregir este movimiento y así evitar las lesiones asociadas al mismo. Como puede ser la fasitis, la sobrecarga muscular o la tendinitis, que son estos puntos donde te puede llegar a doler. Ambas lesiones en general ya son comunes en corredores. Pero uno de los estudios citados por este otro estudio realizó un experimento en 926 corredores a los que siguió durante un año. Tras recorrer en total 326.245 kilómetros. Todos juntos, o sea, no cada uno. 252 de estos 926 reportaron lesiones. Pero de estos 252, solo 8.1% eran pronadores. De hecho, la tasa de incidencia de lesiones fue mucho menor en pronadores que en el grupo de los neutros y de los supinadores. Entonces, la hipótesis que plantea este estudio es que esta flexibilidad que tiene el pie de doblarse hacia adentro y el tobillo hacia afuera absorbe de manera mucho más eficiente el impacto cuando se contrae y da mucho mayor impulso cuando se extiende. Entonces, la pronación, lejos de ser una debilidad o un defecto, parece ser un superpoder. Y para poner el clavo final en este ataúd de la ridícula idea de que la pronación es un error que se debe corregir, te presento a Joshua Cheptegi. Este hombre es capaz de correr 10.000 metros planos en 26 minutos con 11 segundos, o sea, el récord mundial de los 10.000 metros planos, 10 kilómetros. Y como puedes ver en esta foto, es hiperpronador, o sea, prona un chingo. Aquí está otra foto comparando su pisada con la de un atleta de un nivel similar, que es perfectamente neutro, o sea, que corre correctamente, pero Cheptegi les gana. Y a muchos les llamó la atención cuando vieron esto. Así que le cuestionaron a su entrenador si Cheptegi sería mucho mejor corredor si se corrigiera este defecto. Y él contestó, y lo voy a leer para citarlo textualmente. Si miras de cerca a Cheptegi, verás que aterriza en la parte media del pie, lo que define como un pronador de la parte media del pie, y no un pronador del pie plano hasta el suelo, lo cual es muy diferente, dice Cole, su entrenador. Es decir, o sea, así se ve de lado, así se ve de frente, lo estás viendo en la foto, pero así, no hace esto. Y continúa diciendo, para simplificar, cuanto más tiempo esté el pie en el suelo cuando aterrizas, más energía y más fuerza tendrás que generar para que el pie vuelva a estar listo para la fase de impulso. Y Cheptegi pasa muy poco tiempo en el suelo. O sea, como Joshua Cheptegi corre así, su pie hace esto más rápido que si cayera así o si cayera así. Y en algún video lo vimos en cámara lenta, la zancada tan corta y la cadencia tan rápida que tiene cuando corre. El último punto a destacar sobre esto es que Cheptegi se ha adaptado a su estilo de carrera único durante las incontables horas de carreras de entrenamiento y comenzar a ajustar o corregir aumentaría en gran medida el riesgo de lesiones y por lo tanto reduciría las carreras de entrenamiento. Así que personalmente, creo que si no está roto, hay que dejarlo en paz. Y esto último es lo que me hace muchísimo más sentido. Si algo no está roto, ni le muevas. Es decir, si eres pronador, pero no tienes ningún problema ni lesión, no le muevas. No necesitas buscar tenis especiales o gastar en plantillas ni nada de eso. Y por el otro lado, si eres pronador y tienes algunas de estas molestias o lesiones y crees que están relacionadas con esa pronación o hiperpronación, la solución puede ser un poco más económica y sencilla. Primero, utilizar este filtro de comodidad que menciona el artículo que estoy citando, en el que el tenis que te acomode, que sientas bien en el pie, ese es. Sin importar que sea para neutro, que sea para pronador, que sea para supinador, que tenga lágrimas de la virgen, yo qué sé. Si te lo pones y te gusta cómo se siente, ahí es. Claro que te puedes guiar de revisiones como los que yo hago o los que hace Search para ver cuál es la filosofía de diseño o para dónde va el diseño o el concepto detrás del tenis y así hagas una compra más certera. Pero a final de cuentas, quien tiene la última palabra es tu pie. Si desde el primer segundo que te lo pones no sientes cómodo, no es para ti. Ni modo. Te repito, no confíes en esto de que luego se van a moldar o que ya con los kilómetros se aflojan, que es normal que al principio estén duros. No. La primera sensación de que te los pruebes es muy importante. Y número dos. La única cosa que hasta hoy ha demostrado que puede prevenir o evitar lesiones en corredores es el entrenamiento de fuerza y la movilidad. Si yo tomo una rama y la doblo, se va a romper. Pero si yo tomo una hoja de papel y la doblo, no se va a romper tan fácil porque es más flexible. Claro, explicado de una manera muy burda porque pues no estamos hechos de ramas ni hojas de papel. Pero a lo que voy es, mientras un sistema, en este caso el sistema músculo esquelético que nos ayuda a correr, tenga más rango de movilidad y más flexión, va a poder soportar de mejor manera los impulsos y los impactos que un sistema que es muy rígido y no tiene fuerza. Especialmente en un deporte cíclico como es correr en el que hacemos el mismo movimiento una y otra y otra y otra y 40 mil veces si es en un maratón. Entonces, lo mejor para evitar caer en lesiones, seas pronador o pises como pises, es la fuerza y la movilidad. Si no tienes acceso a un entrenamiento por mal en un equipo, el video anterior a este es sobre fuerza funcional para corredores y próximamente tendremos uno de movilidad enfocada a correr. Con estos ejercicios que no son ni siquiera pesados ni te van a hacer llegar al fallo muscular y que tengas que estar mamadísimo, vas a poder correr libre de lesiones. Y eso es todo lo que hasta hoy 20 de junio de 2024 que es cuando sale este video sabemos sobre pronación y sobre cómo no corregirla sino entenderla como un movimiento natural del cuerpo y que es tan único como cada corredor y que al igual que en los videos de técnica de carrera será ridículo querer estandarizar a todos los cuerpos en un solo movimiento ideal. No dudo que las plantillas y soportes te ayuden a aminorar algunas molestias pero es como si tuvieras una enfermedad grave y solo tomas medicina para los síntomas. Sí, estás reduciendo el dolor pero no estás atacando el problema de raíz y siempre vas a depender de ello. Y claro, puedes hacerlo así para siempre. ¿Pero quieres? Hasta aquí se va a quedar el pronador episodio de hoy. Espero que te haya gustado que junto conmigo hayas aprendido. La verdad es que cuando empecé a leer del tema me voló la cabeza este artículo para cambiar la manera en la que entendía yo este movimiento natural. Ya vimos que no es un defecto. Igual, si no me crees, está bien, dejo las fuentes de todos los artículos que leí aquí en la descripción y si crees que me equivoqué o encuentras algo diferente te invito a que lo compartas aquí en los comentarios. Si llegaste a esta parte del video pon un emoji de pie. Hoy todo fue sobre pies como si fuera un video escrito por Quentin Tarantino. Ya sabes que yo soy Fernando Muñoz por refercor en todas mis redes sociales Facebook, Instagram y Strava. Nos vemos en una próxima aventura. Cuídate, entrena bien, no te saltes las sesiones de fuerza ni de movilidad y recuerda no te asustes. Y... ¡Como! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!